Vamos a elegir esta rutina boca arriba para que veáis la adaptación con la tabla, con su cuerpo más elevado para evitar la presión en su vena cava, ¿vale? Y que se pueda marear. Colocar en punta el tobillo, ahora que las manos no se van hacia delante y soplamos en flex. Todo el rato es el brazo el que asiste la pierna. Toma aire punta y ahora vamos a cambiar el sentido. Vamos a ir hacia el otro lado, todo igual, está muy bien hecho. Eso es.